Y lo primero es saludar a Mónica Aldehuela, que ya ha empezado a patrullar la ciudad y no sé dónde está. Mónica Aldehuela, buenas tardes. ¡Hola! Hola, Alfredo, ¿qué tal? Me esperaba otra Mónica. Es que me estoy riendo porque es que... Es que... Yeste, que es el cámara, no para de reírse de mí porque dice que todas las tardes te saludo diciendo ¡Hola, Alfredo! Y entonces pues nos estábamos riendo y justo hemos entrado en directo y no me he podido aguantar la risa, lo siento. Pero habrá algo mejor que la risa, Mónica y Javi Este. Hay que reírse, porque es un sano ejercicio ese. Claro. Bueno, ¿se escuchan villancicos de fondo? Estamos ya casi casi en la Navidad, alumbrado en las calles, belenes en las casas y árboles de Navidad también. Y precisamente eso es lo que le pedimos a quienes nos ven en este momento, ¿verdad? Efectivamente, eso es lo que les pedimos, que nos manden sus fotos de los árboles y de los belenes... Claro. ...para ganar, entre otras cosas, este martes un jamón. Ahí está. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, pues cada tarde lo decimos, muy fácil. Mencionarnos en Twitter, en la cuenta arroba interalmeria.tv y utilizar el hashtag NavidadDifferent, con dos Fs. Que suban sus fotos de los belenes, de los árboles y que nos enseñen un poquito, pues, cómo son las casas de Almería por dentro en Navidad. Claro. Mira, y aquí tenemos, si no me equivoco, aquí tenemos, pues, unos belenes que han enviado de la Hermandad de Pasión. Por ejemplo, el belén instalado por la Hermandad de Santa Teresa. Todas las construcciones son realizadas a mano por la mayordomía. Y además, los donativos recogidos este año irán destinados a los cristianos perseguidos. Muy bien, pues, un belén que nos llega. ¿Y más? ¿Hay más? ¿Sí? María del Mar Marín también manda belén. Un belén, un nacimiento napolitano, con una talla del niño dios, sobre cuna obra de Fernando Murciano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Y también tenemos este, de Manuf 1412. Bueno, para que veáis que hay de todos los gustos. Y más, y Ricardo Campos, que también manda este, que dice que en su casa hay belén por partida doble y además un árbol también. Bueno, pues, ya está. Bueno, todo esto va a entrar en el sorteo del próximo martes y lo que queremos es que haya muchos más. Así que todo el mundo va a mandar sus tweets, ¿no? Efectivamente, Alfredo. Van ganando los belenes por ahora, ¿no? Sí, sí, va ganando el belén. Va ganando el belén. Bueno, vuelvo contigo un instante porque creo que nos vas a mostrar la primera imagen de los reyes. Tendré que mandar una foto de mi árbol. Sí, digo que voy contigo en un instante porque...